Si me acondiciono un audífono rápidamente, por favor, Zeta, para hablar con la gente de Río Sucio, que está camino a un paro, ¿no? Camino a un paro. ¿Quién está, Rafa? Henry Chabera, Jairo. Henry Chabera, que es líder de la comunidad en Río Sucio. Don Henry, muy buenos días. Muy buenos días para ti y para toda la mesa, los oyentes de RTB. A ver, hombre, ¿qué los lleva esta vez a paro? A ver, Henry. Sí, buen día. Sí, le consulto. ¿Por qué la posibilidad de un nuevo paro ahí en Río Sucio? Bueno, la gente de Río Sucio o Belén de Bajirá, y en especial el gremio Los Plataneros, y la comunidad en general, tienen algunos malestar debido a varias cosas. La primera, porque las multinacionales, y hablamos de Univan, Sundiza, Banacol, de una forma abrupta, han decidido bajar el precio del plátano, que es la base de la economía del sector del norte del departamento del Chocó, y parte del Urabán. Porque estamos ahí diciendo que esta es esa actividad, no solamente del Darien Chocóano, sino que viene desde San Juan hasta las goteras de Mutatá, aproximadamente, pero más que todo el sector de Belén de Bajirá, la zona carreteable que conduce a Río Sucio o Chocó, incluyendo el municipio de Río Sucio. A ver, Henry, lo que usted me está diciendo es que las empresas colocan el precio que les viene en gana. Sí, ellos de una forma irregular, improcedente, pues han bajado casualmente la caja en un dólar y un centavo de dólar. Es decir, la han bajado tanto que ya las comunidades no aguantan, y de una forma organizada, pues ha dicho que van a hacer una protesta pacífica, en cual se realizará el próximo lunes a partir de las cero horas, donde se bloquearán días, y por derecho presentaremos una negociación con el alto gobierno y por supuesto con las multinacionales. ¿Esa protesta será por el lunes o indeterminado? Esto es indeterminado. Aquí hay varias cosas que es importante señalar o resaltarlas. La primera es porque las cajas tuvieron una baja impresionante, el cual consideramos que es improcedente e irregular. Y el otro ítem importante es que en elecciones anteriores, casualmente un diputado nuestro tomó el atrevimiento de traernos el enemigo número uno que nosotros tenemos, y digo que tenemos todos los chocuanos, porque fue el doctor Luis Fernando Duque, donde vinieron a hacer unas promesas vanas y engañaron a las comunidades diciéndole que le iban a colocar energía, subido eléctrico, a todos los pueblos que habían sobre la línea carretera, lo que conduce, deben de bajar a Río Sucio, algo que no sucedió. Entonces, la gente dice que en pleno 2021, ¿cómo que los niños, por el hecho de ser chocuanos, no tienen derecho a tener, ver el internet, ver televisión, acceder a tantas cosas que nos podría dar el fluido eléctrico? Entonces, el sector de envidia es otra de las molestias que hay, precisamente porque fue un engaño que vinieron y nos hicieron en el sector, el cual nosotros lamentamos. Y quisiera recordar y resaltar para todos los oyentes, que es que este señor Luis Fernando Duque, nosotros lo declaramos precisamente persona no grata en nuestro sector, porque fue tan atreñido. Eso fue las elecciones para Senado, y este senador fue el senador que se atrevió a decir en televisión, en plenaria del Senado, que lo que pasaba era que las mujeres no eran las serviles de ellos. Entonces, nos vienen y nos meten a un político de esta cabaña en nuestro sector, para que nos siga engañando, fuera de que nos insulta, nos maltrata, nos ultraja, nos vienen y nos obligan a que debemos votar por ellos, por él, y precisamente con los pocos votos que nosotros vimos, con esos votos llegó este señor nuevamente al Senado. Hoy se juntó el Senado y volvió el compromiso. Por curiosidad, ¿cuántos votos sacó el senador Duque allá? El senador Duque, en la zona cafeteable, osciló en los mil y cinco más de votos. Precisamente, esos eran los votos que él necesitaba para poder llegar, porque fue uno de los últimos senadores que pudo entrar. Precisamente entró con los nuestros, lamentablemente, después de un engaño tan grande que nos hizo aquel diputado en compañía de este señor. A ver, Henry, la situación social, por lo que usted denuncia, que es la reducción del valor de la caja de estos productos del Chocó, ¿qué tanto afecta y a cuántas personas aproximadamente afecta, desde el punto de vista social de sus ingresos y su fortalecimiento económico? Estamos hablando que aproximadamente está oscilando entre 19.000 a 20.000 personas, porque son familias que dependen. Es que el renglón fuerte de nuestra economía, y estoy hablando del Carmen del Darién, estoy hablando de Río Sucio, Chocó, estoy hablando de Belén de Bajirá. Fuera de todos los pueblos que están sobre la orilla de la vía carreteable, el sostenimiento precisamente es el plátano. La plata que circula aquí, en este sector del norte del departamento, es casualmente ese dinero. Entonces, por eso los líderes hemos dicho, vamos a organizarnos y vamos a decirle a las multinacionales que no nos sigan maltratando. Y de igual forma las clases de identidad política, que cumplan con lo que prometen. Que es bueno que el parlamentario viniera también ahora que tenemos la problemática de la energía en especial, viniera y diera la cara también. Hombre, el tema organización de esta protesta, ¿cómo va? Ya está todo definido, ya está la hora cero, concertada plenamente. ¿O podría haber algún tipo de modificación de aquí al lunes? No creemos que haya modificación, porque la decisión está tomada, son comunidades que ya están organizadas, los comités están en funcionamiento perfectamente. Y como les digo, no solamente es la gente del Darien Chocuano, también está metido el Urabán, Tioqueño, porque estamos hablando de San Juan, estamos hablando de los plazaneros de Turco, estamos hablando de los plazaneros de Apartado, de Chigorodó. Es decir, todo ese eje vial que conduce la vía carreteable Urabá-Medellín, que tiene que ver con el reenconte plazano, también está vinculado a esta protesta pacífica que se le va a hacer a las multinacionales. ¿Va a haber un punto de encuentro de la gran masa de manifestantes o será en cada punto de esa geografía del Chocuano? La idea es que nos debemos adivinar por sectores, porque lo que se ha pasado, lo que se ha organizado es que el Urabán, Tioqueño y el Darien Chocuano debe darse cuenta de la infamia y su forma, como están procediendo tan atroz las multinacionales. Es decir, habrá varios lugares donde habrá concentraciones para que la circulación de vehículos no sea como cotidianamente se viene de ahí, se va gestando. A ver, Henry, como siempre estamos muy pendientes del tema de la zona Belén de Bajirá, que le hemos hecho seguimiento permanente, ahora involucra a otras poblaciones por el tema ya de la economía de esta región del Chocuano. Vamos a mirar la posibilidad de que haya personal nuestro en el cubrimiento de esta protesta el lunes. Le quiero agradecer mucho, muy amable. A ustedes las gracias por la solidaridad y sabemos que los medios de comunicación siempre han estado prestos a toda la problemática del Darien Chocuano y en especial lo que tenga que ver con Belén de Bajirá. Un Dios les bendiga y el mejor de los días. Un abrazo, Henry. Muchas gracias a este líder de la comunidad de Belén de Bajirá, básicamente, y que ahora extiende ya a su accionar a otros lugares por el tema de la protesta que se va a realizar el próximo lunes. ¿Qué es como consecuencia de esta decisión de las multinacionales de bajarle el precio al plátano de manera unilateral? Eso suena como el cerrón, ¿no? Eso suena... ¿Poder dominante? ¿Poder dominante de estas empresas sobre los productores del plátano en el norte del departamento del Chocó?